Tengo dicha Tengo micharrango, techo de madera Tengo micharrango, techo de madera Cholita Toracarreña, aquí estoy presente lejos de mi dueña Cholita Toracarreña, aquí estoy presente lejos de mi dueña Para divertirles viudas solteras Para divertirles viudas solteras Cholita Toracarreña, aquí estoy presente lejos de mi dueña Cholita Toracarreña, aquí estoy presente lejos de mi dueña Música Desde lejos traigo mis lindas canciones Desde lejos traigo mis lindas canciones Cholita Toracarreña, aquí estoy presente lejos de mi dueña Cholita Toracarreña, aquí estoy presente lejos de mi dueña Música 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 Música